Luego de una nalga, mira mi soledad, Pablito Lito, que no me queda nada bien ¡Negra! ¡Negrita! ¡Todo! ¡Fuego de la madre! ¡Sucha! Fue en el coche de tu madre, y tú de mil te burlaste Hazte, hazte, hazte a la estrella, cuando bien que tú estás ¡Atenta! Me doy cuenta, no soy ñope, ñope, ñope Mi operado en la garganta, por eso es que ahora les canto Les canto con mucha gracia ¡Gracias! ¡Gracias, Cusqueña! Por todas estas cosas bien hechas Gracias por tu cerveza, gracias por este festival Y gracias por esta gente del Cusco, a la que amamos tanto Ok, ahí estamos, por supuesto, recordando, ¿no? Ahí está Raúl Romero también, fue muy especial para Raúl Romero De parte de toda la gente de Cusco, nos está acompañándonos en el programa Tenemos una buena noticia para todos los cusqueños Aquí estamos con Toñito también, ahora ya ustedes ya lo conocen Libio, o sea, un poquito, digamos, como que han tomado rumos diferentes hace tiempo Ya le hemos hecho también la entrevista a Salim en su momento Y bueno, Toñito, también pudiéramos pasar la entrevista, ¿dónde qué? Y a desmentir todo lo que se ha dicho en este set Ok, vamos a ver qué ha pasado, porque la verdad es que Salim ha dicho que se le cuadraba la cuenta Así ha dicho Y también, por este lado, estamos junto a Cusco Otra cuenta que no cuadra Otra cuenta que no cuadra La cuenta de los años Yo me recuerdo, el año pasado, ¿en qué año vinieron por Río? Al Tardín, ¿cierto? Sí Tiempo, ¿no? Un tiempazo ¿Qué tal? La gente siempre los recibe de muy buena onda Siempre el último concierto Siempre nosotros vamos a curir La gente como le gusta, digamos Todavía siente que Río sigue todavía presente en el gusto de la gente Sigue resistiendo Sigue resistiendo Al paso del tiempo, ¿no? Así es Dime, Raúl ¿A qué estamos viniendo? Acá a Cusco ¿Va a haber un concierto muy bueno Con más de 20 artistas? Va a haber un concierto Bueno, hasta en la mañana Más de 14 Parece que se están acoplando varios, ¿no? 20, me dicen 20 artistas Imagínate, pues Un super evento Que comienza a las 2 de la tarde Y logramos a altísimas horas de la noche 3 o 4 de la mañana Cuando salga el grupo Río Ok, imagínense 20 artistas El grupo Río ya no quiere salir último Ellos, por permisión, virgería A las 8 de la noche Tenía que estar tomando su tontita Y a la cama Y a la cama Y de ahí ya tiene que ir Y a la cama Ok, les comento Más de 20 artistas en escena Todo tipo de música Variado, variado De contra chévere Y no solo A Barreto, ¿no? Barreto Con su función Sí, he visto dentro de la foto A Barreto También a A muchos artistas Muchos Lely Shomar de Copas Sí Hay muy buenos artistas Amén 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 Río Río, por supuesto Raúl Romero Hay un chiquillo Raúl Romero A vivir un chiquillo Que está probando Está probando Raúl Digamos Como que va a ser Un evento diferente Va a ser En un local Ah, les comento La gente puede pensar Va a ser en el jardín Va a ser en el estadio Universitario Esto va a ser El 31 de Mayo De mayo Por supuesto Queda mucho Pero ya Los artistas Están viniendo a promocionar Y no solo Y no solo Va a ser aquello en Cusco Esto se está realizando A nivel nacional ¿No? Así es Creo que Toño Es la persona más indicada El más memorioso A ver, Toñito Si todavía se acuerden las cosas Es el que todavía Se acuerden las cosas Bueno, la gira Está empezando en Huancayo El 3 de mayo Luego de Huancayo Viene la ciudad de Arequipa Todo esto Es un calentamiento Realmente Para finalmente Terminar el mes de mayo En Cusco ¿No? Que es La tercera fecha Luego sigue el norte Y luego en Lima Y esperamos que siga Por ahí Como más Ok Un poco más fatal Que lo metan Ahí a Paul MacArthur Quiso entrar Pero no No había sitio Para él Exacto Ahora que somos 20 No había que hablar Ni un poco Todos Ok Toñito Hace mucho tiempo Ya la gente Ya sabe Que has creado Tu propia banda Que te está yendo Muy bien Estás sacando Digamos Nuevas producciones También ¿No? Si Acabamos de Lanzar nuestro disco Que se llama Sinestesia Que es el primer disco De Unión Cinema Banda que he formado El año pasado En realidad Antonio Santibáñez Y Alessandro Coluchelli Y bueno Esta es la nueva banda Con la cual estamos Empezando a girar Empezando a explorar Esta nueva energía A renacer Un poco En mi caso Y de una vez Nuevamente Tener el entusiasmo De tocar Y de Tocar canciones nuevas Sobre todo Que es como Presentar un nuevo disco Yo siento que Un nuevo disco El Íbido Son fundaciones Que venía trabajando Y Tengo mucha emoción Para presentar algo nuevo Para que la gente Empiece a conocerlo El disco estuvo muy barato A través de la República A 5 soles Y ahora Ahora está Tenemos una promoción De ponerlo con la compra De las pre-ventas Para Viva Perú Van a recibir su disco Estoy diciendo a Raúl Que haga lo mismo Con su disco O sea La gente compra el disco Y le regala la entrada O después Sí, qué bueno Oye, qué bueno Y así la gente Tiene tu música Yo había lo mismo Pero tengo que Tengo que comprar Los discos a Cartabio Oye, les comento Que la gente de Cusco Está ganada Porque este viernes También se presenta Salín En el jardín Entonces En Cusco Se está viendo Creo que Toñito Va a ser Telonero Está plomeando Está plomeando Está plomeando ¿Cómo va la relación Con Salín? Normal, patas Al contrario Hoy día hubo Bastantes personas En la conferencia de prensa Y este Bastante convocatoria Para el proyecto Estuvo Salín en la conferencia Estuvo Me dijeron por ahí Que estuvo por ahí Merodeando Sí Yo no lo vi en realidad Ok Salín pensaba que era Firma de autógrafos Estaba queriendo una firma De autógrafos De Toño Ok Ya saben Viva Perú 2014 Se llama Entonces El nuevo evento Que se viene Con muchas estrellas Entre ellos Río También Raúl Romero Hacemos una cosa Te propongo A los más mayorcitos A tus chichitos Muchos chichitos A los mayores ¿Por qué no nos preguntas Digamos grupos Que van a tocar A ver De cuántos nos han bordado A ver Vamos a hacer Ya Yo comienzo Ya A ver Acá tengo la lista Ya Tú revistó No No le pídate No, no, no Ya Ok Sí, sí, sí Ya Yo comienzo Ya Él Ya 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 Él Sinema Banta Yo Ya Raúl Romero Yo Leslie Show Leslie Show Amén Ya Ya es que digo Leslie Show Dices Amén Vamos a hacer Señor A ver Este no hay Este no hay Aleluya Aleluya Ya A ver Bueno, Leslie Show Un mar de copas Mar de copas Mar de copas Había una Había una virgencita Una virgencita Pero también No, no, no Virgencita de verdad Uspa Uspa Ya Sí Ahí está Miki González No, yo creo que acá A Uspa creo que le estamos dando trabajo Porque acá no hay Mira Pareto Ya, ahí está Uspa si viene Sí, sí Ahí no está ¿Viene? No, acá no Acoco no Pero lo que estoy diciendo Viene pero a visitar a su mamá O sea Viene como Salimpeza Aquí el autógrafo Viene a Provinciaco A Provinciaco ¿Viene? 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 Sí Laguna Laguna Miki No, quiero explicar el motivo porque no estamos acordándonos Laguna May Ok Ok La Sarita Oye Por acá estoy leendo Mira A la Sarita Derri es de Cusco Y siempre tiene que haber un grupo cusco No Ahora también Gia Gaya 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 se llama Gaya Es la hembra de gallo Han escrito mal Ahí dice Gaya Ahí dice Gaya Ya Luego Miki González Después de años lo vamos a ver aquí en el Cusco Miki González Vuelve al Cusco Después de 53 años Tiene cabello José Walito No La última vez que lo he visto a Miki González La verdad Así cuando ha tenido esta bronca Digamos Que ha salido en Televisión Nacional De racismo Y toda esa nota Miki González bronqueándose cuando No O sea Cuando su hijo digamos Salió digamos En ese problema en la televisión Que había insultado Digamos Ahí La última Porque Miki Algo así Pero Miki González Tiempo que no viene a nuestro Cusco Eso si va a ser un golazo Recordar pues sus clásicos Claro A Kundun Toda su muy buena música Por supuesto La gente Sí Uch Lenny Show Lenny Show Me imagino que va a venir a cantar O a O a A cantar A veces pues le contratan para animar también a Lenny Show Pero después de todo va a ser un muy buen espectáculo Lenny Show Creo que es la mejor cantante de todas La lista No Sí Yo me voy a quedar Toda la gente ¿Se puede decir los precios? Me aviso en el programa Sí, sí Cuando hizo de Olivia Newton Yo ¿Dónde está Lobby? No Cuando hizo de ¿Se puede decir los precios? Mira Hernández No Pero se puede Ok Vamos a ver Mira les comento a la gente de Cusco Van a venir Está seguro que se puede decir Está muy barato Ya bien Van a venir más de 20 artistas Imagínense Los precios van así No Ya me está autorizando General Precio normal 30 soles Ustedes esos 30 soles Dividanlo entre 20 artistas Ya imagínense Claro Imagínate Si en general Paga 30 pesos Con un mes será 20 Ya 30 soles Ahora Me avisan Que en preventa O sea La gente que compre Antes del evento Va a tener la opción De comprar a 25 soles Ya pues Es más Son 20 artistas Le toca más o menos A un sol 50 por artista Nunca Ahora La Biff A 60 soles ¿Hay preventa? Hay 50 soles Y con otro El Biff Te llevas el CD Con cualquier entrada Se llevas el CD Y todavía te regalan Un CD original No Yo creo que Demasiado se está echándose Pero bueno El CD Ok Abajo a abajo Fecha de preventa Preventa 15 abril Estón limitado 6 unidades Ok Los sitios van a ser En tu entrada De Plaza Vega Ahí pueden comprarlo Que ya son Las entradas Digamos en preventa Ya saben los precios Va a ser un super concierto Donde van a estar así Monstruos de Rock El caso de Río Les comento yo Sobre Río No Felizmente No he dicho Dinosaurios de Rock Pero he dicho Monstruos de Rock Hay monstruos de Rock Y hay monstruos de la vida real No, yo no estoy muy lejos de eso Estamos por ahí nomás No, pero bueno No, tú lo chico ha puesto Y te quieres decir una cosa Todo este cobre que te has puesto ahí Esos hilos de cobre Muy bonitos Interesantes Debe ser complicado Ponérselo No, es algo Es algo Es Es cuestión de Parecidos Es cuestión de echar la imagen No hay problema Ha estado robando cables Telefónicos Ahí está el cable tel También estamos saliendo El cable tel Cable treza No hay problema Estamos saliendo Por todos lados Estamos en cadena Estamos en cabletel Internet www.incavision.pe Aquí está mi cara En cadena Si no les gusta mi cara Jalen la cadena Por favor Y ya saben Si la señal está fallando En su televisor En cabletel No es la señal Es un poquito la cara Digamos De todos nosotros No voy a decir de nadie No, ya sabe Ya gerencia Que por De 4 a 5 de la tarde Ya falla por mi cara Ok Ya llegó a Cusco Mi nuevo CD Yo también un poquito Ah, normal A ver Ya está en Cusco En su bodega favorita Mi CD ¿Por qué digo en la bodega? Porque la manera De adquirir mi CD Solito Mi disco de solista Es comprando el Twin Pack Las dos botellitas De Ron Cartagio Las dos botellitas De Ron Cartagio Están costando Lo mismo que siempre Y ahora viene Ron Chiapas O sea Te tomas tus dos botellitas Por favor No lo escuches antes De tomarte las dos botellas No, pero es en serio Lo que estoy diciendo Sí No, pero es en serio Lo único que he dicho en serio Es la última semana No, pero estás como solista ¿Verdad? Sí, como solista O sea, ya O sea, ya no hay Digamos, no sé quién O hay solo Has hecho una deducción Muy clara De lo que significa solista Pero acá dice No sé quién O no Ah, Raúl Raúl Romero dice Raúl Romero dice Raúl Romero dice Y sus éxitos No, dice Raúl Romero Con los éxitos de no sé qué Con los o con sus Con los Hay que explicarlo bien Lo que yo hago Yo lo que hago es tocar Mis éxitos Lo que yo aporté Al grupo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, si no Es que me impresiona pues Se supone Ya lo traes Ya se ha separado acá Y ahora tú No, no, no Pero no Con tiempo también Se va a separar también Digamos, el tema Lo especial conmigo Es que en mi caso Yo sé con eso de Florcita Que está de moda la separación No, no, no En mi caso Lo particular es que Nosotros no Se han ido sonriendo Ahora Me gustaría Tener la realidad Claro O sea Han dicho Oye, mucho gusto 20, 20 años Hemos estado tocando Chévere Un gusto Chao ¿Y tú sabes lo que me dice el otro? 22 Oye, escúchame Lo bonito Lo que sí no he logrado todavía Es que los seis integrantes Vayan a hacer Eso todavía no lo he contado No, pero No, pero así a la blanca Yo ni lo sabía La verdad Mira Si hubiera habido lío Y problemas Lo hubiera sabido Bueno Eso sí Pero bueno Después de todo Es parte de seguir adelante En todo caso Tu nueva producción Ya está saliendo Básicamente El motivo por el que Yo he salido del grupo Es porque yo quiero hacer Otro tipo de música Ahora Yo ahora voy a hacer salsa Y esto es un salsa Pero eso está incluyendo Mi nuevo CD Es un CD de salsa Todo Ah, ya En todo caso A ver, pues si nos hacen llegar Para Para también Bueno Mi manager Señor Piera Aguilar No dudo que mi manager Piera Aguilar A traer unos CDs Para la ciudad de Cusco Ahí está Ahí está Porque la gente debe estar Igual que yo, ¿no? Yo pensé que Estaba feliz O sea No, estamos felices Lo que estamos es justo Ahora escucho ¿Cuándo se separa Río? Ya se han separado acá Ahora, ¿cuándo se separa? Acá se se Me están echando las alas Pero si acá ya se han separado Para el estorno Todavía puede no ser maravuera Oye, cuñado ¿Tú crees que el señor El señor es Moisés? ¿Qué cosa? ¿Qué está separando el Río? Este año cumplimos 30 años La banda 30 años Así que lo vamos a celebrar La banda La banda La banda Ustedes se decidieron tarde Ustedes Yo cumplo 53 el domingo No te creo ¿Domingo 50? Sigue la frase La frase, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Cumplo 53 el domingo Ah, 53 53 Igual que yo Igual que el domingo Pero, pero Todo bien, todo bien En Río no hay No, pero yo sí te voy a contar A diferencia de ellos A diferencia de ellos Yo sí estoy tocando Aparte Ellos no se pueden separar Porque son esposos Exacto Acá no es el vinagre Ellos se ríen de la Unión Civil Y dicen No, yo personalmente Estoy presentando Algunos shows personales Así se empieza Así se empieza Ahí lo ves solito Lo que pasa es que son shows Y tus compañeros están encantados Sí No, sí Porque son shows En lugares muy pequeños Lugares pequeños Entonces donde Donde el formato de Río No, no, no Así se empieza No, no, no Y después sigue lo grande Y toca De ahí ve la expectativa Y de ahí dice Creo yo solita No, no, no ¿Y qué naciones tocas? Toco Los éxitos Tuyos Dios mío Igual que no es tan jodido Porque todas las naciones son tuyas No, y algunos nada más Y después hago pues Algunas cosas Pobre El clásico El clásico del rock Sí Me gusta tocar Es de progreso Así es pues Sí En un grupo musical Hay gente más musical que otra Bueno Es gente que quiere hacer música de otra manera Pero como en todo grupo Siempre hay uno más talentoso Y a veces el talentoso Se retira y Y el resto pues es No es mi caso Pero bueno No No, yo lo digo por salir Por salir No, mentira Mentira, mentira Ok En todo caso ya El tiempo nos El tiempo nos ha ganado Simplemente Invitar a la gente Sí, estoy ¿Cómo el tiempo nos ha ganado? ¿Cómo es eso? Es que se ha ido más adelante Y por cuánto Nos hubiéramos dicho Ya hablábamos más rápido Sí, yo creo ¿Tú crees que estamos a tiempo De ganar el tiempo? No, ya Vamos a avanzar Para alcanzarlo Ok Ok Simplemente invitar A toda la gente Para lo que va a ser Este 31 de mayo Esto va a ser En el jardín universitario Me imagino Desde las 6, 7 de la noche En el estadio universitario Van a estar En este concierto Viva Perú 2014 Así se ha denominado Donde van a estar Más de 20 artistas Aquí estoy viendo Mira Va a ir aquí a Barreto Afrodisiaco También Toñito Raúl Del Dishow Por supuesto Inconfundible ¿Viene a Nagarina o no viene a Nagarina? No, para Cusco no Para Cusco no ¿Cómo se llama? Ah, el S este Daniel F No me puedo recordar Su nombre de Daniel F Qué cordito Sí, pero no sé Pero comienza con ese Sí, sí, sí En todo caso Pero yo lo conozco Pero no me recuerdo En todo caso La invitación para toda la gente Ya saben Entradas en preventa 25 soles 50 soles Zona VIP Y encima Tú te compras tu entrada Y te viene con Un disco De Unión Cinema Todavía, ¿no? Sí, es real Igual los dos cantan Los mismos éxitos Te va a encantar Vayan todos No vayan Ok La despedida Un poquito para todo El público de Cusco Bueno Fernando Héctor Pedrito Pedrito Han sido de pocas muy lindas Pero yo creo que Es el momento de seguir Los pasos De Cuchito ¿No? Y de salud No, de verdad Los invitamos a todos Va a estar muy divertido Una inmensa jornada De música En verdad, ¿no? Así que Yo estoy muy contento De volver a Cusco A cantar Y espero que El concierto de todos nosotros Satisfaga las expectativas De toda la gente de Cusqueña De todos los Cusco Gracias por la invitación Bueno, va a ser así de divertida Como esta entrevista Y solamente estamos tres bandas Imagínense Diez, quince, veinte bandas Así que Va a ser un espectáculo Inolvidable Para todos los Asistentes A este festival Así que no se lo pueden perder Ok, ahí La despedida Bueno, muchísimas gracias Por prestarnos las cámaras Prestadas, ¿no? A Raúl A Toño Y este Nos vemos el 31 de mayo No se olviden Está Río Está Raúl Está Unión Cinema Está Barreto Está Mar de Copas Está Amén Está Guau Todavía tengo memoria, ¿no? Sí, no, no, no Pero qué cantidad de grupos Sí, sí Está impresionante ¿Cuál edad que tengo? No, no, no Me callo Ya lo digo, ¿verdad? Luchito, todo el diablo De Lely y Joy Cuando da la lista Artista se olvida Sí, ¿no? Eso la estoy guardando Gracias Ok, en todo caso La invitación A toda la gente Que siga este evento Nosotros, como siempre Aquí en Cusco Vamos a cubrir Los principales eventos No, dime 12 grupos ¿Podría repetir Por lo menos 8? Ya A ver Si mirara Eh... Ya, Lazarita Mira Lazarita Raúl Romero Toñito Río Ya, no vamos a decir Toñito Sino Cinema Banda ¿Cómo es? Unión Cinema Cinema Banda Ya, Unión Cinema Ya, voy 4, ¿ah? Sí Lely Show 5 Ya hay Barreto Afrodisiaco 7 El que me olvido su nombre Ya, Daniel F 8 Ya, 8 8, está bien Ahí está Un aplauso para él Sí, hay varios artistas Imagínense la cantidad de artistas Que van a venir Ya ni me acuerdo Siquiera La edad que tengo También contagioso Pero igual Vamos a seguir adelante Como siempre De 4 a 5 De la tarde Música Variada Como ha dicho Aldoño Los Toros Este Los grupos Vienen combinaditos O sea que En cualquier momento Tu grupo favorito Puede estar tocando A partir de las 2 De la tarde Ok, ya sabe En todo caso Y también Pueden tener alguna Por ahí Puede haber alguna locura Yo toco las 4 Río puede tocar La música de no sé quién Y no sé quién Puede tocar la música de Río De hecho Nos olvidamos Nos olvidamos De anunciar a la banda La banda va a estar ¿Verdad? La banda va a estar La banda de Pedro Suárez Vertis Es decir La banda original La banda original Exacto Adel Salcedo Marcos Villaverde Exactamente Pepito Criado Va a subir Toñito Cantando canciones Que Cucho compuso Para Río O sea que Va a ser un lío Que me gusta tremendo Va a ser un vacilo Ok, muchas gracias A la gente Ya el tiempo se ha acabado Simplemente invitarles Como siempre De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Música variada Con los mejores Videos musicales Permiso Buenas tardes Música variada Música variada Con los mejores Videos musicales Inca Visión Canal 31